A ver si me alcanza Estes a mi lado Con gran inferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mi Me duele hasta la casa Saber que me olvidaste Pensar que tu experiencia Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Munida mi existencia Y sigo cien años Cien años Pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Voltearon hacia mi Voltearon hacia mi Hasta la vida Hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Y sin embargo sigue Unida mi existencia Y si vivo cien años Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Es que si vivo Con la vida Mira todos En el día de autonomía Te Todo